Buenas tardes pasión, quizás no, quizás no, quizás tú me amas, las palmas arriba Vamos pasión, y una vez más, para todos ustedes, los chicos de la vida Y como decía Coco Me dirás hasta allá, y se irá de mi lado Y yo la vi, y junto a ella, comprendí que la había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, con voz de mucho que no hace conmigo Me he mirado con pena, porque sabe, que hablamos locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños van a parar Quizás sí, quizás no, si me lloras tú Y quizás sí, quizás no, si me escribes tú Y no me importa, creo que digas tú Oye mami, por mí la pared, yo te he visto con él, si lo cuerdas tú Eso es Ya voy, ya la voy, ya la voy, ya la voy Así, 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 así Para toda la gente de Bolivia, Skytrail de Producciones, próximo fin de semana ¡Cumbia! 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 Mis hermanos fueron muy concentrados Para el amigo Joel Bulacio ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y las manos han venido a pasión Porque una vez más Los chicos de la vida Loca, loca No baila Benjamín Rojas Y a mí los me decían Que algún día pasaría Como fui a hacer de menos Que tonto soy Cuando me cañaste Sin pensarlo me engañaste Un ciego no me veía Que tonto soy Sé muy bien Pero tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Digo haciendo orgullo, amor y quebrado Hola amigo Cristian Rivero de Fucuy Será luz que tuve llante Y ahora tú puedes manejarte Dejándome Dejándome La luz que te brindó ¡Oe! Y ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Digo haciendo orgullo, amor y quebrado ¡Eso! ¡Eso! Y ahora tú te llevas todo Y a mí me busco Y ya que te muestran Chaco de despachete Y ahora tú me estás tú Y lo que te schöne ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno! ¡Cállate, diga! ¡Toda la gente formosa! ¡La palma, salve! ¡Hasta la palma, salve! ¡Para la marina! ¡Una noche, salve! ¡Ya no es igual, mano! ¡Vice! Te invito a bailar esta noche Y no acepto un no como excusa Ya no es tiempo para estiricar Sabes que hace tiempo me gusta Yo sé que te gustó Para la gente de Uruguay en enero En vivo ¡Vo! Como cuando, donde tú quieras De la forma que prefieras Pasemos a tu manera Pero hagámoslo ¡Vice! Como cuando, donde tú quieras De la forma que prefieras Pasemos a tu manera Pero vamos ya Dame un besito en la boca Y no te pongas nerviosa Que yo sé cómo es la cosa Sé que te va a gustar Si tú quieres conmigo Y yo quiero contigo No da pa' ser amigo ¡Eh! Da para algo más ¡Los aplausos, pasión! ¡Ahí estamos! ¡Los nuevos! Sí, se vienen los nuevos